Buenas noches, bienvenidos al presente de Avance Informativo en directo. A esta hora hacemos un contacto telefónico con el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, que nos ofrece más información sobre nuestro sistema eléctrico nacional. Adelante, Ministro, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Camaradas, compatriotas, venezolanos, a todos. Bueno, cumpliendo la instrucción del Comandante Presidente, salgo para informarle al pueblo venezolano de otro nuevo acto de sabotaje. Otra vez en el Estado Zulia, ya es la séptima subestación que incendian después de una explosión que ocurrió en la subestación Centro, en Cabima. Precisamente muy cerca de donde nuestro Comandante Presidente hizo una de las mayores concentraciones de masa que ha habido en esa ciudad del Estado Zulia, en el Estado Zulia. Afortunadamente, esta estación queda en una zona residencial y testigos presenciales, personas que habitan el sector, vieron dos personas que saltaron la pared perimetral por la parte posterior de la estación. Una de ellas sangraba profundamente por la cabeza, según lo que dicen los testigos, y otra de ellas fue plenamente identificada, toda vez que es habitante del sector. Ya tenemos el nombre y quiero informarle que, lamentablemente, era un ex trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional, quien había sido votado de la empresa por haber cometido actos de este tipo anteriormente. Y durante la gestión en la fiscalía de la doctora Luisa Ortega, fue dado en libertad. Esta persona fue identificada por los vecinos, ya tenemos el nombre plenamente, y ya se están librando la boleta de aprehensión a través de la fiscalía para traerlo a la justicia. Y aquí claramente está comprobado que siguen atacando el Sistema Eléctrico Nacional y en el Estado Zulia. Yo les puedo informar al pueblo venezolano que en la medida que se acerca la fecha para las elecciones y la gran victoria de nuestro comandante presidente, en esa medida se están acentuando los ataques, pero también en esa medida estamos dándole el combate. Hemos estado estabilizando el sector eléctrico nacional en el Estado Zulia con la entrada de la nueva o de la TC5, termosulia 5, que eso da 140 megavatios. Igualmente siguen avanzando los trabajos de reparación del cable sublacostra. Y ante esta situación y el desespero, siguen atacando el Sistema Eléctrico Nacional. Como les dije, afortunadamente ya tenemos identificado plenamente a la persona, ya están los organismos de seguridad del Estado preparando la boleta a través de la fiscalía para garantizar todos sus derechos. Sin embargo, aquí está, gracias a la acción de los vecinos pudimos identificar a esta persona. Igualmente se están mandando comisiones a diferentes centros de salud para ver si ha ingresado alguna persona con heridas en la cabeza y tratar de vincularlo con este caso. Entonces, denunciamos, siguen los sabotajes, pero una vez más, aquí estamos parados. Sabotaje que venga y destrucción que vaya, igualmente la vamos a reparar. Igualmente quiero informarles que a pesar de que los daños fueron considerables, las pérdidas fueron considerables, porque en el incendio se quemaron ocho interruptores de estos equipos. Igualmente les informo que el 95% de la carga en ese sector ya fue recuperada por los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Eléctrica Nacional. Igualmente, el traslado desde Sidor a Tamaracaibo, el nuevo turogenerador, también está en actividad. Entonces, un llamado, primero, agradecerle al pueblo por esas informaciones que nos dieron, y segundo, que estemos alertas, que estemos todos pendientes, porque se van a acentuar los ataques como ya nosotros nos tenemos determinados por informaciones de inteligencia. Pero estamos preparados para resistir estoicamente. Las elecciones del 20 de mayo van y la victoria va. Bien, allí tenían entonces declaraciones del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informaba sobre un nuevo sabotaje al sistema eléctrico. Esta vez, en la subestación Cabima del estado Zulia, también indicaba el ministro Luis Mota Domínguez, que Corpoelectra baja para restablecer el servicio en las zonas afectadas. De esta manera despedimos al presente avance informativo en directo. Feliz noche. Feliz noche. ¡Gracias!